Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que las villas sean barrios con dirección y sobre todo con dignidad. Y para que una escuela en una villa sea igual que una en cualquier otro lado. Para que cada chico de hoy pueda ser un gran hombre mañana. Tenemos las propuestas, tenemos el equipo. Coalición Civica Ari, Vista 47, Héctor Totis Flores, Senador Nacional.